El futuro llegó hace rato Todo un palo, ya lo ves Veámoslo un poco con tus ojos El futuro ya llegó Yo voy en planes, no tengo a dónde ir Algo me late y no es mi corazón Vámonos sentirme así Si ese perro sigue sin ti ¿Qué podría ser peor? Eso no me arregla Eso no me arregla a mí Estás llamando a un gato Concibidos El futuro ya llegó Llegó como vos no lo esperabas Todo un palo, ya lo ves Yo voy en trenes No tengo a dónde ir Algo me late y no es mi corazón ¿Cómo no sentirme así? Si ese perro sigue sin ti ¿Qué podría ser peor? ¿Qué podría ser peor? Con eso no me arreglar Eso no me arregla a mí